La gente se refiere al principio al fin Las zonas más indignas de su cuerpo descubrir Y con ella, la gente se refiere a mi habitación Hoy se refiere a mi, 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 hoy se refiere a mi amor De la pasión y aventura que yo día viví, porque pensaron en eso y no pasé a mí, no se olvide, pero sé yo Que tu inútil se acercó y se llevaron a su bolsillo, todo se lo ha introducido Viviré, y te refiere a mi, hoy se 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 refiere a mi. Yo no voy a ponerle a usted para acá ¡Anda, anda, anda! ¡Diole! ¡Diole! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!